¡Suscríbete al canal! De tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachar Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila Yo siempre la mami Para ver si se mejora esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Por ese querer, posquil y de hacer Si es que por la borrachera disquilera disquilera Si es que por la borrachera disquilera disquilera Pero que cosa chiquita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos Todo Lo perdí ¡Hey! ¡Hey! Que re chula la fiesta, la fiesta ya re fiesta del sol ¡Oh! 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 De los charros valientes traen con su canto la evocación ¡Hey! 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 Jaripeo es un gusto que huele a surco y a tradición Respetos de la faena más campirana de mi nación Bonito es el jaripeo y bella su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Yupa yupa yu Yupa yupa yu Yupa yupa yu Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Yupa yupa yu Yupa yupa yu Yupa yupa yu Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Ay! 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 ¡Ay!